Vamos a seguir con el rostro nacional, con el rostro argentino, que llevamos el asante y que vamos a repartirlo con el rostro. Gracias. Este tema es fácil porque si no, no lo que dice un hubo. Si colaboras y no puedas. 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 En el que mi corazón y mi corazón Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre En la luz del mundo Y en la luz del mundo Te mando en la luz Y se me manda a abrazar A ver, chico A ver, chico, la voz con la palma A ver, chico, la voz con la luz Te amaré por siempre En la luz del mundo Y 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 en la luz del mundo Oh, oh, oh Yeah, yeah ¡Gracias!